Este es un workshop que tiene la denominación Patagonia Wormwear y está asociado al concepto que nos invita a desarrollar Patagonia para el desarrollo de un carro de venta móvil con la posibilidad de poder reparar ropa gratuitamente. Lo que estamos haciendo es tomando el carro que está a mis espaldas, que es un carro que lo compramos de segunda mano y transformarlo en un carro totalmente innovador con un nuevo diseño junto con los alumnos de la universidad para que ocupen las funciones que Patagonia necesita. Funciones como que pueda este carro transportar mercadería, ropa en este caso a través de todo Chile, que pueda ser ocupado como plataforma de trabajo para que una persona pueda ocuparla para coser y reparar la ropa, también para exhibir los productos, nuestros productos a nuestros clientes y al mismo tiempo que sea un reflejo de nuestra filosofía de cuáles son los valores de Patagonia en términos de usar materiales reciclados, en no impactar, en hacer un daño ambiental, etc. Hay una oportunidad y una circunstancia académica. La circunstancia académica es que nosotros queríamos desde hace un par de años atrás hacer un workshop con la metodología del workshop, es decir, un trabajo concentrado, intenso, en cuatro días tener observación, diseño y producción como metodología en los talleres de segundo año. La otra característica académica era que eso fuera sobre un proyecto muy vinculado desde el diseño con los valores en los que nosotros centramos el diseño, que tiene que ver con el reciclaje, la sustentabilidad, el sentido social, una cierta ética del comercio justo y la circunstancia es que se acerca a Patagonia, que es una marca con la que coincidimos en ciertos valores y nos propone esta iniciativa, así que hicimos coincidir una actividad académica que queríamos hacer hace mucho tiempo, lo del workshop disciplinar y con el trabajo con Patagonia. Para este trabajo hemos tenido que dedicar muchísimo tiempo, hemos trabajado cuatro días enteros, hemos dormido muy poco y le hemos en verdad dado la mayor dedicación a todo esto. Creo que para todos nosotros, para toda la generación, este workshop ha marcado un antes y un después porque en el fondo para casi la mayoría, el 80% de nosotros es la primera vez que trabajamos con una marca real. Entonces es la primera vez que nos acercamos como al mundo laboral en el fondo al que nos vamos a enfrentar durante toda la carrera. En cuanto a que también es muy bonito que se hayan mezclado las disciplinas, que trabajemos tanto diseñadores gráficos como industriales juntos por sacar un proyecto común, que nos entendamos el trabajo en equipo. Muy importante también aprender a trabajar en equipo porque son seis personas en que todos piensan distinto, de repente tienen distintas maneras de ver las cosas, distintas maneras de abordar el proyecto, se genera algo súper lindo y al final uno aprende tanto técnicamente como artísticamente y tanto como personalmente al final.